que sale de la trompa de son cuernos o que serán y es cuando se secó claro sé a uno si le coloque una pajita y no lo metí con pajita pero al otro se me volvió entonces se se cayó el secado pues digamos la masa como que no adhiere bien no es al que le coloque la pajita pues era muy pequeño pero sí sí estuvo y en el otro caso pues como la trompa es larga de un elefante pero pues igual se acomodó y pues el detalle voy a realizarlo no para que para mí fue como como hice un experimento no una nunca piensa en hacer eso pero mire que si uno lo puede hacer es como me parte pro que nada bueno listo bueno pues por ahí civil los ejercicios se ven muy sólidos hay unos que hicieron serpientes hicieron bueno diferente animales y lograron sostenerse hay unos que resolvieron como adhiriendo como al proceso de la silla adhiriendo ayer el muñequito sí y otros que hicieron de pronto más como formato horizontal por aquí yo le hice no está mostrando ok ahora haciendo el vaso exacto muy bien eso es y esa silla me gusta que ojalá que espero que es que me están escribiendo por aquí que lo chévere es que ver que esa silla ha durado bastante que ha sido digamos un buen recurso eso y se ve muy sólida no recuerden que esta silla yo no la puedo dejar secando al sol ni la puedo dejar por ahí como regada pues sino que tengo que dar un espacio donde haya unas condiciones pues como chéveres para que se que por sí sola si uno la puede poner al sol por ratos pero la verdad la verdad siempre que le ha puesto al sol como que se cuartea muy rápido porque a veces la pongo en un sol muy intenso pero el tema bien como dar un espacio ahí quietica en un patio algo sin que le dé la luz directa y que ya vaya haciendo su proceso de secado normal y me imagino que ahí pueden ser ahí pueden ver pues el tema de de ese cambio de tonos ese cambio de colores que hay mientras la pieza está fresca mientras la arcilla está fresca y cuando la pieza ya está totalmente seca ya hay una variabilidad tonal cosa que es importante saber por qué porque cuando pasamos a un proceso de quemado por ejemplo cuando la arcilla pasa por un proceso de quemado digamos que ya si yo voy a aplicar un color debo tener en cuenta que ese color si pasa por fuego no va a quedar igual al final entonces por eso es importante empezar a ver esas variaciones esas diferencias que tiene la arcilla hoy vamos a hacer un ejercicio nosotros trabajamos hace hace ocho días y hace 15 días trabajamos lo que la técnica por por rollitos lograr piezas cerámicas por rollitos hoy vamos a hacerlo por planchas entonces vamos a hacer dos ejercicios si de pronto no tienen mucha arcilla como yo que no he comprado más y lo podemos hacer pequeño pero la idea es como tener la experiencia y la técnica por planchas en realidad es muy sencilla pero pues es importante pues que veamos cómo funciona voy a prender aquí está esta lámpara y voy a mover eso recuerden que hace ocho días trabaja hace ocho días hace 15 días perdón trabajamos por rollitos que es básicamente hacer como una serie de anillos y los apilando y generando una estructura que se va viendo sólida cada vez que uno va apilando como los ocho ritos y esas uniones pues trabajarlas para que no se note pues como él la técnica sino que se note ya una figura uniforme es como generar una 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 pieza homogénea ser una pieza homogénea es decir que no se vean como esas variables ahí cuando yo a esta pared está voy a hacerlo también chiquitico para poder mostrar vamos a hacer dos ejercicios de vasijas por planchas una va a ser para que la entendamos y otra va a tener texturizado ya les explico cómo sería el tema de texturizado bueno lo primero como siempre es el amasado voy a humedecer un poquito aquí con mis dedos esta arcilla estaba ahí guardadita bueno empieza a sacar aire no sé si alcanzan a escuchar recuerden siempre antes de empezar y tener en cuenta que la consistencia de la arcilla pues digamos que es maleable pero pero no va a ser tampoco muy cargada de agua porque si yo estoy trabajando sobre una tablita como esas puede que esa tablita incluso que la arcilla se me quede pegada si ustedes ven que se está quedando muy pegado que la arcilla cuesta como desprenderla aquí cuando la van alza pueden utilizar un plástico para que la arcilla quede sobre el plástico y no pega sobre la madera porque hay piezas que se pueden dañar así más que todo está más que todo está esa técnica de planchas la técnica por planchas pues como su nombre lo dice es sencillamente hacer una plancha yo me puedo apoyar ya sea de un bolinillo esto para amasar arepas en mi caso pues no tengo uno aquí en la mano entonces lo que va a hacer es que voy a aplastar aquí y voy a ayudarme de este marcador es generar una plancha una cuadrícula más de aquí rapidito eso es puedo ayudarme también de algún palillo o elemento para generar como una figura rectangular cuadrada pues estamos hablando de una plancha es como una especie de placa no logrando como una figura rectangular y ahí va quedando miren que aquí despegó sencillo si le hubiera echado más agua de pronto al despegar aquí se me queda pegante es decir es indispensable que pueda entrar con un con un plástico si está quedando muy pegado si miren esto es como una especie de placa la idea es que quede y digamos con un grosor más o menos de unos cuatro milímetros es decir cuatro rayitas de una alegra regla y una vez yo tenga mi plancha voy a hacer una plancha larguita pues voy a utilizar toda esta mejor para que puedan ver mejor el proceso pueden ir amasando la arcilla mientras tanto mientras que voy haciendo bueno aquí está un poquito dura si la arcilla la sienten de pronto muy dura entonces una buena cantidad de agua y amasen como que apreten y estrujan y como quedan jalando y van retorciendo para que ella vaya ganando más la habilidad esta por ejemplo falta un poquitico de agua poquitica no el agua no exageren con el agua porque si no eso se les vuelve el masacote y se les queda pegado ahí en las manos y no pueden hacer mucho acuérdense que está esta bolita de arcilla se llama una pella de arcilla que voy a empezar entonces a vamos a buscar hacer una pieza rectangular y 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 d y y y y busquemos que tenga el mismo tamaño pero les doy como un tamaño con medidas centímetros porque pues no sé qué tanta cantidad si ya tengan entonces como que busquen que la placa que después más o menos larga si puede quedar al menos unos 12 centímetros de largo pues chévere llegó alguien y traten de que siempre la arcilla se vea uniforme es decir que aquí no se empiecen a ver como grietas ni que se vean como tumultos sino que se vea cada vez más uniforme miren que el grosor no es mucho parece como un cuero sí y de aquí pues tiene como mucha mucha maleabilidad traten de hacerla más o menos larguita no 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 sól no 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 Yo puedo unir las piezas y me va a quedar un cilindro Es como una forma también de trabajar vasijas sin necesidad de torno Lo que hay que tener en cuenta es que por lo menos donde se unen dos partes Donde se unen estos dos extremos, aquí pues tengo que traerle más porque no está todavía pareja Voy a tratar de emparejarla aquí para hacer el ejemplo Miren que ahí está súper suave la arcilla y todavía no está pues como tan hombre Una vez yo tenga la plancha lo que hago es lo siguiente Unirla, cerrarla mejor dicho, generar esta forma Y va a haber un espaciecito, una pestañita pues que se va a unir Cierto que va a quedar así que es donde se unen los dos extremos de la arcilla En este extremo yo puedo hacer unas pequeñas marquitas Y la parte que recibe también Pues como cuando uno pega cuero Agrega un poquito de agua Y voy a unir aquí Y acá pues voy a hacer lo mismo que hicimos con los churros Que es unificar pues esta zona Esto no puede quedar ahí sobresaliente Si yo voy a hacer un vaso pues no puede quedar esas partes así Entonces humedezco un poco y con mucho cuidado Porque como está tan delgadito Comienzo a fundir A fundir ambos extremos para que me quede la figura cerrada Unirla, 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 unirla Unirla, unirla, unirla Listo, ahí va quedando La estructura, haciendo diferentes presiones Pues puedo ir acomodando Aplanando aquí arriba también Voy a fundir un poquito más Bueno Una vez tenga mi cilindro Miren que aquí logré lo mismo que era Puedo lograr con churros Un poco más rápido Pero la diferencia es que con churros De pronto la pieza puede ser más consistente O depende del grosor que yo estoy utilizando Para la plancha Porque si llega una plancha No sé, de dos centímetros de grosor Pues al momento de generar el cilindro Pues me puede quedar muy consistente Aquí como está tan delgadita Puede ser mucho más resistente Una hecha por churros Si miren incluso el grosor Que una hecha por planchas Ahora la parte de abajo Pues es indispensable Cerrar la pieza Entonces vamos a hacer un círculo Vamos a hacer esto un poquito Lo mismo que hicimos con la otra Hacemos un círculo Lo aplastamos Acuérdense que todo Esos tazos que queden Se pueden reutilizar Y si las piezas que ustedes van haciendo Van quedando Partes que se dañan Y todo Todo eso lo pueden guardar En una bolsita Porque más adelante lo vamos a usar Aquí estaré haciendo prácticamente lo mismo Una placa Pero circular Voy a calcular Como el tamaño Esta sirve ¿Sí? Cortar un poco el excedente De aquí Acá Bueno yo lo estoy haciendo súper rápido Para alcanzar a que ustedes vean Pero pues no me enseña que lo hagan tan rápido Y aquí va a comenzar a subir A fundir Profe Dime Por dentro también hay que Hay que Como queda O sea Como doblamos La La placa ¿No? Ajá Donde se une Por dentro también La unimos así Sí Por dentro también Para que quede uniforme toda la pieza Ok Aquí me voy a llevar de este Palito Este colorcito Para subir Tener un poquito más de presión Bueno Cuando hablo de fundir Es como Que no se vean Las uniones Sino que sea una pieza Única Aquí pues voy a tener que bajar bastante Porque Se ve más grueso La parte de abajo Alguien está llamando Pero no puedo contestar Tiempo de barro Sino que más También se vean Que más Sino que es Gracias. Listo, aquí va quedando, bueno, unas partes más gruesitas que otras, pero ahí vamos. Y también vamos a añadirle a esta pieza, pues vamos a añadirle ya una especie de orejita con otro poco de arcilla y el proceso sería básicamente el mismo, vamos a generar aquí primero la pieza. Y una vez que la tenga pues a mi gusto, voy a cortarle un poquito que está muy grande. Lo mismo a fundirla. Ah, bueno, no, antes de fundirla podemos hacer lo mismo, podemos hacer como una serie de pequeñas incisiones en las partes que se van a pegar. Acá también. Un poquito de agua. Y ahorita sí vamos a pegar. Ojo con las presiones, que la pieza a veces está muy fresca. Entonces si le hago mucha presión puede que se me deteriore, se me honda mucho. Incluso en este bordecito pudiera hacer un pequeño pellizquito para que me quede como una especie de jarrita. Gracias. 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 De la makers jarrita. ok. es difícil no con el tab... muy fresco es muy difícil. sí hay que ir himiendo como el tiro. pero no sé si han notado que es muy relajante en realidad la cerámica, la arcilla faltó la musiquita ay, cierto, es que me enteré las manos de Mar pero voy a buscar la musiquita pero yo siempre pongo es como una música neutra, ¿no? como para eso relaja porque yo pongo música con letra y no me desconcentro, empiezo a cantar y ya no me detienen entonces, eso es se ve grueso, ¿no? muy bien ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Sara! Y ya está. Bueno, les quiero mostrar que con esta técnica, pues ustedes de ahora en adelante, tan artistas que son, pueden incluso hacer sus propios diseños. Miren, yo hice con planchas esta materita. Yo creo que se la había mostrado, solo que aquí la pinté. Acá uno le puede hacer pues como acabados. Sí, es como una materita. Le hice incluso los huequitos para poder colocar aquí. Tenía pensado como unas suculentas. Y esta que la acompaña, que tiene incluso colita y todo. Y después uno puede hacerle como acabados. Obviamente esto lo pinté con vinilo. ¿Por qué? Porque pues esto no lo voy a quemar. Esto simplemente lo doy como un elemento decorativo. Miren que cuando seca, pues se nota la solidez. Le hice como acabados. Entonces, como que chévere. Si más allá de la clase y esto, pues ustedes pueden hacer sus piezas y, no sé, ambientar espacios. Utilizarla para sus maticas. Para un vasito de estos y que ustedes coloquen sus lápices y que este vasito sea personalizado. Que sea solo de ustedes. Chévere, ¿no? Para no perder esa creatividad. Pero es una pregunta. ¿En qué tipo de pintura se utiliza para quemar? Para quemar utilizamos algo que se llama engobe. El engobe es una... El engobe es esto. Esto es engobe. Son unos pigmentos que se utilizan que tienen también arcilla. Es como arcilla derretida. Como una arcilla que no hace mantequilla. Y le echa pigmento natural. Pigmento vegetal o mineral. Y ella agarra colores. Y la pintura no se va a caer. Pero, al pasar por el fuego, sí va a cambiar de color. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Uno, por lo general, lo que hace son muchos ensayos. Como con pastillitas. Para ver qué tanto va a cambiar el color. Y así mismo ver qué cantidades de pigmento va a utilizar. Si de pronto yo no voy a utilizar la pieza, ni la voy a pasar por quemado. Pues yo, por lo menos vinilo. Sí, yo sé que el vinilo me sirve. Y va a quedar ahí resistente. Ya se va a pasar por quemado. Este vinilo posiblemente se caiga. Que el engove se adhiere con mucho más. Y también, pues, los procesos de esmaltado y eso. Que más adelante veremos un poco sobre eso. Profe, dime. Ya le muestro, pues. A ver. Falta por terminar, no, todavía. No sé si lo alcanza a ver. Eso, es la parte de adentro de que polile un poquito más, ¿no? Sí, profe, ya. Ya voy para adentro. Listo. Profe. Dime. Profe, es que necesito sentarme unos cuantos minuticos. Sino que una familia mía, pues, hoy la entierra. Y, pues, pensaba un rato ir a, como, al entierro y volver otra vez a clase. Profe. Ah, vale. Listo. Sí, pues, más tarde me envías como foto del ejercicio. Lo que adelantaste. Porque igual yo sé que la clase no creo que alcance, pues, para terminarlo completo. Pero sí para adelantar. ¿Vale? Profe, después de este, bueno, de esta técnica, ¿qué más hay que hacerle al vaso? Lo que usted... Después de lo terminado, vamos a texturizar. Sí, texturizar es esto. Por lo menos, miren esta... A ver, yo arranco esto. A ver, como que tengo esta textura aquí de este plástico. Y yo voy a traspasarlo. Ah, ya, profe. Cuando está fresco, yo hago un poquito de presión. Y, pues, me va a generar aquí una textura. Ustedes pueden enseñar con diferentes elementos. Y jugar también como texturizar y a la vez también hacer... Pues, diseños personalizados aquí con un palito o con cualquier otra herramienta que tengan. Darle como un toque personalizado, como lo quieran hacer. Para que no quede la piecita ahí como sola, sino que le metamos también como nuestro toque. Ah, listo, profe. Sí, era eso, profe. Pero si algo yo, pues, igual yo le envío el trabajo, profe. Vale, listo. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ok muy bien por dentro también super, muy bien eso es, listo, vamos a darle diseño a eso dime en el momento voy así ok muy bien super voy a texturizar esto no sé no sé no sé no sé no sé ll Hughes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 otros tres, porque no veo nada más, compañero. ¿Pero ya acabé la clase o...? Compañero, la verdad, estamos en la misma, no sé. Me hicimos con internet hace rato y pues no sé. ¿Qué quedaron haciendo? Quedamos en el vaso, o sea, toca texturizarlo y todo eso. Ah, listo. Pues, para la próxima, en el transcurso de la semana, nos toca enviar las evidencias, o sea, la foto ya del secado y todo eso en el transcurso de la semana. Ok. Gracias. Listo, compañero. Gracias. 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 Gracias.